Sobre todo destacar la participación de los chicos que estuvieron muy contentos aparte con todo el desarrollo de los juegos y también darle muchas gracias al Colegio Nacional de Montserrat que pudieron estar participando. Al final no fueron muchos los participantes que pudimos tener hoy, pero estamos muy contentos de que pudieran venir y tratar de que esto se pueda seguir logrando a medida de los años. Es lo que queremos, es que se puedan motivar las actividades deportivas y sobre todo que podamos extraer invitados y ir también a otras provincias a competir. Estos juegos han sido muy buenos, es la primera vez que participo en unos juegos donde participan varias escuelas, varias preuniversidades, preuniversitarios de toda la Argentina y han sido muy lindos juegos donde nuestro equipo, gran parte ha sido conformado por sexto electrónica del industrial y se han agregado varios chicos de cuarto automotores, cuarto industrias, que eran muy buenos los chicos y varios sabían jugar a volei y hemos sido dirigidos por el Chiqui, que es muy conocido y ha sido muy... Chicos, ¿cómo la pasaron hoy? Primero que nada. Espléndido, la verdad que yo no repetí esta instancia de tercer año porque bueno, nos agarró pandemia, cuarto fue allá en Córdoba y nada, con muchas ganas tenía de hacerlo, de vivirlo otra vez y la verdad que espléndido. No fueron los resultados que queríamos, pero bueno, se hizo lo que se pudo y con muchas ganas. Bueno, ¿pero la pasaron fuera de eso o bien? Sí, sí, espléndido y nos queda un día todavía. Encima, ¿vos cómo la pasaste? Igual, la verdad estoy muy contenta por toda esta situación, la verdad me reconforta mucho que se estén uniendo entre provincias para poder hacer estos juegos. La verdad muy halagado de que nos hayan invitado, pero nada, la pasamos muy bien entre todos, fueron todas risas y bueno, la competencia es algo que, no sé, fue increíble. Es de color, aparte, ¿no? Sí, sí, fue increíble. Para que se puedan conocer. Exactamente, sí, sí, aparte nos atendieron re bien, los chicos que nos atendieron apenas entramos también, los profesores muy amables, la verdad, excelente. Tenemos la brillante oportunidad de tener una reunión mañana con funcionarios nacionales, debido a la apertura de los JUR, va a estar presente en la provincia el secretario de la política universitaria y el subsecretario también. Y también viene a la provincia Emiliano Ojea, que es el presidente de la FEDUA, la Federación del Deporte Universitario Argentino. Por este motivo, que podamos lograr esa utopía de que existan los juegos preuniversitarios nacionales financiados por Nación, lo cual eso daría una mayor participación. En esta oportunidad hemos querido realizar los juegos de la zona centro-oeste y bueno, hay escuelas de San Luis, de Mendoza, de La Rioja, el Manuel Belgrano de Corda, que por cuestiones económicas no pudo venir, el mismo colegio de Montserrat no pudo venir con los cuatro equipos, sino que ha venido con ocho participantes nada más, pero bueno, todo suma. Así que es una oportunidad más para seguir mostrando que los institutos preuniversitarios nuclean a muchísimos chicos en todo el país y que sería lindo que podamos tener para ellos, poder generarles una oportunidad de esta convivencia deportiva y permanente a lo largo de los años.